¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con un unboxing más y reseña en esta ocasión de Games Workshop y algo de Aeronáutica Imperialis. Tenemos a la expansión para los Orcs de Groth Bombers, una de los aviones más grandes en el juego de Aeronáutica Imperialis y además incluye dos esta caja. Si juegas Orcs o estás interesado en jugar Orcs, posiblemente te interese este video. ¡Compañeros! Aeronáutica Imperialis es un juego publicado por Games Workshop y es uno de esos llamados de soporte o de especialización. No es nuevo, es un juego que surgió por Force World hace ya bastantes años, unos 15 años aproximadamente, pero es la primera vez que no lo traen en plástico. Y esto es porque Games Workshop ha estado consolidando todas las operaciones que tenía Force World anteriormente. No fue un gran éxito allá, aunque los aviones eran preciosos cuando estaba con Force World, pero ahora con Games Workshop los tenemos al alcance, en plástico y a un precio bastante accesible. Así es que esta es una de las expansiones que más me han llamado la atención. En particular me gustan mucho todos los diseños de los vehículos aéreos de los Orcs, así es que no iba a perder la oportunidad de incorporar a estos muchachos a la batalla. No es el único avión de este tamaño que nos trae los Orcs, también otro kit, otra caja, incluye los Heavy Bombers, que también trae dos. No trae bombas Grots, así es que prefiero iniciar con este, que además tiene sus propias reglas para poder utilizar estas piezas en la batalla. La caja viene en el estándar que hemos visto en cajas de infantería que nos lanza Games Workshop, tanto para los juegos como por ejemplo de Necromunda, Blood Bowl o incluso Warhammer 40.000. Tenemos algo de arte y el nombre del kit que estamos comprando en los costados para identificarlo rápidamente y en la parte de abajo nos da algunos datos de cuidados, precauciones, derechos reservados, todo ese tipo de cosas. Recomendados para mayores de 12 años, no se deje al alcance a niños menores de 3 años. Todos estos kits ya son manufacturados por Games Workshop directamente dentro del Reino Unido, así es que ya no tienen una excusa para que lleguen tarde, ¿verdad? Pero bueno, en la parte de atrás tenemos una guía de colores sugeridos en la parte de abajo y también algo de contenido explicado, incluyendo una fotografía de la imagen de las plantillas de etiquetas, calcomanías que vienen incluidas. Se incluyen dos aviones, bastante grandes como podemos ver, y cuatro de estos Groth Bombers o bombas tripuladas por Groth sobre sus propias bases. Todo lo que son los datos de juego, reglas de juego de estos bombas de los Groth y además un escenario se pueden descargar gratis. Si visitan la página de Games Workshop se van directamente a la tienda y buscan estos aviones. En una sección abajo van a poder encontrar precisamente el Downloads o Descargas y de ahí van a poder descargar directamente todos estos documentos que no vienen incluidos dentro de esta caja. Del lado derecho tenemos tres opciones también de diferente pintura con las cuales podríamos motivarnos a pintar estos aviones, ya depende de cuál sea el clan que vayan a escoger para sus orcos. Otros ejércitos también tienen aviones así bastante grandes y creo que el más sobresaliente es el Thunderhawk para los Space Marines que también se puede encontrar. Curiosamente ese nada más incluye una sola pieza, son dos matrices de plástico con las cuales vas a ensamblar todo lo que necesitas para un solo avión. Un poco más grande que estos, por cierto. Y aquí tenemos todo el contenido ya fuera de su caja, plantilla de etiquetas, dos bases para los dos aviones y además múltiples bases pequeñas transparentes para las bombas Groth. Una gran cantidad de contenido es imposible pensar que todo esto venía en esa caja tan pequeña. Tres matrices de plástico, bueno, vale la pena decir, una de ellas es un poco más chica. Dos bases preensambladas con todo lo que necesitas, diales y todo lo demás, los montones de bases transparentes, calcomanías instructivo, todo lo que necesitas para poner en acción a estos bombarderos. Y veremos cada uno de estos componentes a detalle en un momento antes de pasar a esto. Quiero aprovechar para comentarles hace algunos días el futuro para Aeronáutica Imperialis, el juego en el cual vas a utilizar estos aviones, estaba en el aire, estaba incierto. ¿Por qué Games Workshop no estaba dando la cara para dar muchas explicaciones de por qué algunas cosas estaban desapareciendo de la página? Pero resulta que ya anunciaron nuevos lanzamientos para aviones de los Zelda particularmente y esto puede encender la llama. Renovar la confianza de los jugadores que pensaban que posiblemente Games Workshop iba a dejar de alimentar este juego para cubrir otras necesidades. Yo he incluido en estas áreas. Así es que sí, son buenas noticias, Force World sigue adelante con otros proyectos incluyendo los Necrons que parece que ellos van a manejar. Y hay mucha expectativa de ver esas naves aéreas de las fuerzas del caos. Particularmente me gustaría ver también algo de los Drukhari, de los Dark Eldar y no se diga de mis amigos los tiránidos. El primer componente que vamos a ver es precisamente el manual de instrucciones. En la parte de adelante vienen algunas indicaciones, varios idiomas y también las herramientas que puedes necesitar tanto para cortar estas piezas como para pegarlas. Todo es plástico, así es que al final de cuentas el pegamento recomendado es de plástico. Y luego comenzamos con un montón de intricados detalles, comenzando a armar precisamente las bombas Grot con cada una de nuestras figuritas. Algunos de ellos se van a quedar lamentablemente sin avión porque no hay tantos aviones, nada más hay cuatro y hay seis diferentes opciones de pilotos. Te recomiendo seguir las instrucciones, más que nada a la par, armando los dos aviones al mismo tiempo para que veas qué piezas vas a ir incorporando cada uno de ellos. Porque las piezas son compatibles para armar cualquiera de los dos aviones. Lo único que sí tienes que tener cuidado es el par de alas que vas a montar en el chasis de cada uno de estos aviones, en el fuselaje, porque esas sí deben ser iguales. Busca las parejas de alas y tenlas por separado para cada uno de los aviones. Esto incluye también las alas de la cola. Y aquí tenemos lo que son la plantilla de etiquetas, las calcomanías. Podemos ver el clásico que nos maneja Games Workshop con un acabado semibrillante. Son un tanto gruesas, así es que para este tipo de aviones, si te recomiendo algún tipo de adelgazador de calcomanías cuando las vas a aplicar, para que estas se fijen bien al plástico y, bueno, a la pintura en este caso. Y no te den tantos problemas. Después algo de barniz y listo. Y aquí tenemos lo que son las bases de soporte para nuestros dos aviones. Es el tamaño estándar de los hexágonos de dos pulgadas que maneja el juego. Y el avión, lógicamente, se va a exceder de estas dimensiones. Así es que es probable que esté chocando con otros aviones. Lo bueno de todo esto es que están diseñadas para que puedas montar tu avión y acomodarlo en ángulo. Es decir, como si estuviera dando vuelta o girando. Por lo que no te recomiendo que pegues tu avión con pegamento al soporte transparente que se monta en esta base. Un interesante diseño en estas bases. Por cierto, tengo problemas para girar este dial que precisamente nos va a marcar la altura a la cual está volando nuestro avión. Ya finalmente, después de moverlo varias veces, queda ya completamente libre. La altura máxima para estos aviones es de 5 y está aproximado en 1000 pies de altura. Así es que son 5000 pies de altura. Del otro lado y sin ningún problema puede girar el dial que nos marca precisamente la velocidad a la cual vamos a ir. Y aquí es donde los Orcs se distinguen bastante porque pueden alcanzar a altas velocidades. Sin embargo, estos bombarderos son la excepción a la regla porque son realmente lentos en su movimiento. Y aquí tenemos todos los componentes transparentes que les comentaba. Hay dos tipos diferentes de estos conectores transparentes o soportes. Cuatro de estas parejas vienen con una conexión en recto. Es decir, estos van a ser para las bombas de los Grots. Y las otras dos parejas de soportes terminan con la punta en forma de esfera. Y esto es precisamente para poder montar tu avión. Y finalmente, las cuatro bases chicas para las bombas Grots. Y con eso pasamos a lo que somos adictos. Al verdadero plástico, a lo que los traje. Y es precisamente esta primera matriz, la más pequeña, la que nos llama más la atención. Y aquí tenemos a nuestros pequeños pilotos suicidas. A bordo de sus máquinas o cuando menos con los instrumentos. Y estos se van a colocar en cada una de estas piezas que vienen como manera de sándwich. Ya sea en lateral o bien la parte superior y la parte inferior. Vamos a escoger algunos de estos pilotos para montar en cuatro de estos aviones. Nos va a sobrar una pieza, nada más de estas bombas. Una de las piezas inferiores y dos pilotos. Con eso pasamos a las matrices más grandes. Siento yo, ya comparando los Grots precisamente con la escala de estos aviones. Que los Grots están posiblemente, a mi manera de ver, un poco más grandes de lo que realmente deberían ser. Sin embargo, se les perdona porque se ven bastante bien. Y me sorprende la gran cantidad de detalles que tienen para estar en ese tamaño. Y en cuanto a lo que es estas piezas para armar tus bombarderos. La verdad, también están impresionantes en el nivel de detalle considerando la escala a la cual está hecho este avión. Podemos ver paneles muy bien definidos, mangueras, cables, ametralladoras. La verdad, impresionante. Múltiples opciones para poder darle esos toques característicos a tu avión. Incluyendo algunos ductos y escapes que puedes montar en las diferentes cabinas. Podemos ver aquí dos diferentes diseños. Y también para los motores. Hay que tener nada más cuidado, como les decía, al momento de estar ensamblando, buscar las parejas de alas. Incluyendo estas, las alas de la cola. Porque estas sí necesitan estar a la par. Es decir, la que pongas en la izquierda debe tener su contraparte del lado derecho del avión. En cuanto a otros detalles que podemos ver, están las pequeñas torretas de soporte de ametralladoras. Que van en la parte superior del avión. Y estas se ensamblan en tres secciones, tres piezas. Y luego se montan en otra plataforma. Que te va a dar precisamente el ángulo que le quieras dar ya una vez que las pegues. Lamentablemente ya una vez que las montas, no pueden girar. Tienen que estar pegadas. Imagino que se podrían imantar en dado caso si alguien quisiera. Pero son demasiado pequeñas. Yo dejaría esa tarea para en dado caso que adquieran el kit de Heavy Bombers. En ese sí es más fácil poder imantar las dos torretas. Tanto la de la nariz como la parte superior. En cuanto a precios, es muy similar a lo que podríamos encontrar en una caja de expansión de Necromunda. Considerando que aquí tienes dos aviones y allá tienes diez miniaturas. Pero más o menos en cuanto a plástico es la misma cosa. Está en 47 dólares. Precio nuevo. Anteriormente estaban en 42, 43 dólares. Pero con los ajustes nuevos de Games Workshop quedaron en 47. Y aquellas cajas que estaban antes en 50 dólares. Ahora muchas de ellas están en 55. Así es que más o menos el incremento es igualmente proporcional. En esta segunda matriz estamos viendo las bombas que ya van montadas en las salas. Estas no tienen piloto. Si no, más bien en la parte superior está el conector. Y esto es para evitar que el grot se escape. El piloto va dentro de la bomba y está esperando a ser lanzado. Ya una vez que se separa la bomba del ala. Entonces sí ya podemos ver al piloto. Un gran nivel de detalle también en esta segunda matriz. Y aquí están precisamente las dos partes del casco. Algunos pequeños orificios. Ventanas donde pueden montar algunas metralladoras los chicos que vayan adentro. Y en estas otras partes superiores vemos precisamente los dos agujeros donde van a ir montadas las torretas de los grots. Y estas son las otras partes del otro casco. Notablemente diferentes para que ninguno de tus aviones se vea exactamente igual una vez que ya los tienes montados. Y en cuanto a moldes y plástico es el estándar que hemos visto de Games Workshop que nos tiene muy mal acostumbrados. Muy buena calidad, no se ve ningún tipo de exceso de plástico. Ni tampoco marcas de que el plástico no se haya inyectado bien. No se ve bien, burbujas, nada por el estilo. Así es que un excelente trabajo nuevamente por parte de Games Workshop en traer estas miniaturas a la mesa. Dos juegos en particular me llaman la atención por compartir la misma escala en un universo de Warhammer 40.000. Uno es Enonática Imperiales y el otro es Adeptos Titanicus. Hay rumores lógicamente de que ambos juegos puedan compartir en un futuro no muy lejano la misma mesa. Ya veremos si esto sucede. Y aquí tenemos nuestros dos aviones pesados ya ensamblados, armados por completo. Y podemos ver algunas de las pequeñas diferencias entre ambos. Y aquí está nuestro diminuto amigo el Groth Suicida, el Kamikaze, montado en su bomba. Y aquí está precisamente la conexión que les comentaba con estas bases de cristal. Muy similar a lo que hemos visto, por ejemplo, con los drones de Tau. Pero creo que es seguro decir que este es el modelo más diminuto que he armado en mi vida. Y particularmente hablando de Games Workshop. En cuanto a reglas de juego, tiene una mecánica muy interesante la manera de usarse estas bombas Groth. Tu avión cuando esté a cierta altura puede soltar las bombas, impactar tierra o bien lanzar estas pequeñas bombas. Estando a cierta altura y distancia de un avión enemigo para tratar de impactarlos. Tiene ciertos movimientos seguros a los cuales tienes que apegarte en el inicio cuando activas esas bombas. Y ya después puedes hacer algunos giros para tratar de pegarle a un avión enemigo. En cuanto a dimensiones, cada uno de estos aviones mide de punta de ala a punta de ala 12 centímetros. Y de nariz a cola mide 9 centímetros. Más o menos para que se den una idea de cuánto espacio va a ocupar en su mesa. Dentro de sus reglas, estos aviones son muy resistentes, aguantan mucho daño. Y prácticamente sí, son como tanques voladores, tanques con alas. Podemos ver incluso el sistema ya sea de orugas o de llantas que tienen estos aviones. Así es como se van a montar los aviones precisamente. Y tiene cierta movilidad para que puedas hacerlos girar en dado caso de que las alas te estorben para los otros aviones. Y se incluyen dos tipos de soportes, dos tamaños diferentes. Para que en dado caso, no todos tus aviones estén a la misma altura. Lo mismo sucede con los soportes para las bombas Grot. Que tienen dos diferentes tamaños. Y así no tienes a todos tus muchachos volando a la misma altura. Antes de cerrar el video, me gustaría hablar un poco sobre el juego de Aeronáutica Imperialis. Si no le han dado una oportunidad de juego, sí les recomendaría que vieran un poco al respecto. Es un juego que creo que les puede sorprender. En sí es más un juego de mesa que un juego de miniaturas, aunque lógicamente utiliza estas bellezas de miniaturas. Pero te puede servir bastante para poder recrear algunas campañas o combate aéreo relacionado con la campaña en el universo de Warhammer 40.000. El sistema de reglas es verdaderamente bueno. Es sorprendentemente bueno. Vas alternando activaciones avión por avión en fase de movimiento, fase de disparos y después en el cierre de turno. Es donde pagas los precios, las consecuencias. Si no calculaste bien tu altura o bien si hiciste alguna maniobra demasiado rápido que tu avión no puede resistir. Así es que es probable que en este momento pierdas control de tu avión momentáneamente o entres en picada. Espero que tengas buen nivel de altura. Así es que es muy ágil, no tiene la complejidad de Warhammer 40.000, pero sí tiene mucho nivel de detalle al tener que estar manejando tanto la elevación. Es decir, qué tanto vas a subir tu avión o qué tanto vas a bajar en combinación con la velocidad. Y otro detalle interesante es que cada uno de los ejércitos y cada uno de los aviones en particular tiene características muy definidas. Hay ejércitos que son muy rápidos, como por ejemplo los Orks, pero sus aviones no tienen tanta maniobrabilidad. Necesitan estar demasiado cerca para poder disparar todo su montón de dados y poder realmente derribar algo. Les recomendamos mucho darle una oportunidad a Aeronáutica Imperialis. Es un excelente juego y les puede llegar a sorprender, incluso si no son fanáticos del universo de Warhammer 40.000, pero sí de sus miniaturas. Esta es nuestra reseña de esta expansión de Groth Bombers, dos de los aviones más grandes que tienen los Orks para su sistema de juego y además con unas reglas muy interesantes y simpáticas. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!